La música peruana Paloma, te fuiste dejando tu nido Triste, abandonada, emprendiste el vuelo Hacia otros lugares, remotos y extraños Dime qué ha pasado, ven, paloma mía Yo te quiero ver Paloma, te fuiste dejando tu nido Triste, abandonada, emprendiste el vuelo Hacia otros lugares, remotos y extraños Dime, dime qué ha pasado, ven, ven paloma mía Yo te quiero ver Entonces el rosal se secó nunca más Floreció con tu partida Vuelve pues a tu nido otra vez Que te espera un querer rebosante de amor Vamos Entonces el rosal se secó nunca, nunca más Floreció con tu partida Ay, vuelve pues a tu nido otra vez Que te espera un querer rebosante de amor ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Digo, suavecito como quien dice Toma, 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 que toma Ese soy yo ¡Vamos, careteta! Entonces el rosal se secó nunca, nunca más Floreció con tu partida Vuelve pues a tu nido otra vez Que te espera un querer rebosante de amor Dice, entonces el rosal se secó nunca, nunca más Floreció con tu partida Ay, vuelve pues a tu nido otra vez Que te espera un querer rebosante de amor ¡Gracias por ver el video!